Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Rodrigo Sanz y estoy desde acá, desde el Dubledor, Playa Chica, ubicado en la calle Alberti y el mar, Alberti y el mar o sea, es la zona Playa Chica, estamos a dos cuadras de Playa Varese, Cabo Corrientes, perdón, de este lado a una cuadra de la calle Alem y la Costa, Alem y Alberti mirando un poco la geografía del vecindario típico de esta ciudad donde tenemos las casas de techos de Teja Rojo muchos árboles, muchos parques un lugar espléndido, el edificio que vemos ahí es el edificio de Manastiales hoy es un día que hay un poco de viento es un viento caluroso, estamos a 30 de diciembre, falta muy poquito para el fin de año y vine a visitar este departamento de tres ambientes en este edificio de categoría con muchos amenities en alquiler para el mes de febrero solamente, el mes de enero ya está ocupado el mes de febrero lo tenemos para alquilar tiene este hermoso living comedor muy iluminado, recibe el sol hoy es un día nublado, pero recibe el sol a la tarde tiene aire acondicionado, la cocina completamente instalada heladera con freezer, microondas, pava eléctrica una mesita como para desayunar en este rinconcito tender, por si llegamos a necesitar tender la ropa lavarropa la puerta de acceso al departamento mucho lugar de guardado dos dormitorios, capacidad cinco personas tenemos este dormitorio con tres camitas simples como para los niños la misma vista, la carpintería es de aluminio en DBH cercanía del mar, tranquilidad servicio de televisión en los tres ambientes con televisores, wifi este es el baño para la visita y el cuarto chiquitito, baño completo con bañera y olor y videl tienen la misma decoración aquí abajo que en el dormitorio el mismo tipo de amoblamiento le pusieron y colores y después vamos a pasar al ayer donde vemos que la cantidad de placares que tenemos para guardar la ropa el baño completo con hidro buen espejo y el dormitorio principal este departamento, repito, está en alquiler en el mes de febrero y seguramente también para un periodo más prolongado de nueve meses en el invierno también va a entrar en alquiler así que si estás pensando en tomarte unos días de vacaciones pensá que Sancio, Roque y Propiedades tiene la locación para tu mejor estaría en la ciudad de Mar del Plata buscarnos en las redes sociales, nuestra página web, nuestros teléfonos y si estás pensando en comprar, vender o alquilar no dudes que podemos ser la alternativa para resolver todas tus inquietudes suscribirte a este canal de YouTube y luego en campanita para estar al tanto de todas las novedades de forma inmediata gracias, que tengas muy buenos días Rodrigo Sanz para vos, para vos que no es 6 gracias, que tengas buen día